muy buena gente sean bienvenidos al canal de sus amigos y estamos aquí con otra dirección en este caso de otro juego nuevamente ya llevamos como 34 como 10 juegos de la toque show pero bueno voy mostrando algunos juegos de por no decir todos los que me llaman la atención y creo que son buenos juegos lo estoy dejando para el final los últimos porque tenemos por ahí otros interesantes que están muy 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 interesante que mucha gente mucha 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 gente está esperando pero bueno de eso vamos a hacer otras reacciones mucho después en este caso vamos a hablar de ese número 9 monstruo nox vamos a ver el vídeo y a ver de qué va y obviamente vamos a comentar al final de la empresa falcon por cierto una muy buena empresa también es de nanko bandai este juego neon falcon presenta de ese 9 monstruo x creo que sí es no un trueno nox nox perdón el diseño está bien como siempre el diseño de y ese está bastante bien Está bien, está bien. ¿Hay algo que tenga un buen día? Ah, ¿estás encontré? ¡Tengo un gran alegría! ¡Echo es lo que quiero disfrutar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!